Jazz Music Entertainment Me despediré del ser que más amé Hoy con pluma y papel Me despediré del ser que más amé Pero me fuiste infiel Ya no te quiero ver Olvídame, mujer Recuerda que en la vida hay que ganar y que perder Pero me fuiste infiel Ya no te quiero ver Olvídame, mujer Recuerda que en la vida hay que ganar y que perder Olvídate de mi casa y de mi teléfono Y de ese beso rico que nos dimos los dos De la promesa que nos hicimos De llegar juntos hasta el final del camino Hoy con pluma y papel Me despediré del ser que más amé Pero me fuiste infiel Ya no te quiero ver Tú te arrepentirás Tú te arrepentirás Y cuenta te darás Que no ha nacido Ni nacerá Otro hombre que te ame más que yo Más que yo Más que yo No, no Más que yo No, no No, no Ni como yo Te arrepentirás No, no No, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.